Música Bueno chicas comenzamos con este maquillaje Es un poco diferente y es un delineado atrevido pero veraniego Vamos a estar utilizando un corrector para poder iniciar con nuestras sombras Vamos a estar difuminando con una brocha, también lo puedes hacer con los dedos Vamos a hacerlo más práctico, vamos a utilizar una cinta Y lo vamos a aplicar en la esquinita Luego voy a estar utilizando este color Que voy a utilizarlo como transición Y a la misma vez voy a utilizarlo en la cuenca y un poquito más hacia abajo En el párpado Tú puedes utilizar un color este Que sea similar Luego voy a estar utilizando otro color Que como pueden ver es un poquito más claro que el anterior Y luego vamos a tomar un color amarillo Pero como no he aplicado corrector Ni un primer blanco Este no se resalta tanto como otras ocasiones Así que como yo no quiero que se vea súper amarillo Pues este lo quise hacer de esta manera Ahora el delineado es un color coral que es precioso Es de La Splash Son unos delineadores que es contra el agua Y la verdad que me encanta como para verano Me gusta Así que ustedes saben que a mi me encantan muchísimo los maquillajes dramáticos Y la verdad pues con la cinta adhesiva se hace mucho más fácil delinear Ahora voy a estar utilizando un lápiz en tono menta Que es de Makeup Geek Lo vamos a aplicar lo que es en la línea del agua Para darle un poco de color Luego voy a estar utilizando este color Es como un azul violeta La verdad que es un color muy lindo Y lo apliqué debajo de las pestañas Y ya de ahí ustedes lo pueden graduar a su gusto Puedes aplicarlo un poquito más intenso O lo puedes hacer como que más sutil Ya depende de ti la verdad A mi me encantó más como que exagerándolo un poquito Ya que por si estaba exagerado el delineado Y quise ponerle estos brillitos Que también es de Light Splash Es en un tono así como coral Y en los brillos lo apliqué de afuera hacia adentro Pero solamente hasta la mitad Así como pueden ver A mi me encantó como quedó este delineado Aunque se veía más dramático claro Pero igual a mi me gustó Ahora en el lagrimal puedes utilizar cualquier color Que sea un poquito más brillante O que sea como que más satinado Para que nos dé un poquito de luz a nuestros ojos Ahora vamos a estar utilizando máscara de pestaña Y vamos a poner estas pestañas que se llaman Jave Que son de Huda Beauty Que la verdad son unas pestañas muy bonitas Y me gustó como quedaron para este maquillaje Luego vamos a retocar un poco nuestro maquillaje Y voy a estar aplicando un polvo translúcido Para poder sellar lo que es mi base Ahora pasamos con la máscara Vamos a pasar bastante para que puedan verse nuestros pelitos super lindos Y voy a estar utilizando un labial que se llama Nude Que es de la marca Feral Y la verdad que a mi sí me gustó Chicas es un maquillaje mucho más atrevido Y con un delineado pues la verdad dramático y diferente Bueno ya depende de ustedes chicas Ustedes lo pueden hacer más pequeñito Le pueden quitar las piedritas Simplemente fue un gusto que hice ponerle las piedritas Pero a mi me gustó esta combinación de colores Así que chicas como pueden ver Es un look diferente Atrevido porque me puse un tatuaje que es falso Pero me gustó porque justo coincidía con el tatuaje Así que chicas nos vemos de aquí hasta la próxima Y si te gustó no te olvides regalarme un dedito arriba Suscribirte también al canal Bye bye